¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo crear una lista de canales favoritos en nuestra televisión Samsung. En este caso, es de una manera muy sencilla. Tenemos nuestro control remoto. Sabemos que el botón izquierdo es para subir volumen, el derecho es para el cambio de canales. Pero, ambos botones hacen la función como si fuera un botón de oprimir. Entonces, el botón de canales, lo oprimimos y se nos despliega una lista de canales a la derecha. En la parte de abajo dice editar canal, como se podrán dar cuenta. Allí vamos a ir con... Sabemos que el círculo son las flechitas hacia arriba y hacia abajo. Entonces, vamos a ir hacia abajo, donde dice editar canal. Ahí llegamos a donde dice editar canal, ahí entramos. Sabemos que con el círculo del centro es este para entrar. Le damos entrar y se nos despliegan todos los canales. Aquí tenemos 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. En este caso, en la zona donde yo vivo, así está de esta manera los canales. Entonces, si yo quiero hacer una lista, digamos, de los 4 canales que más me gustan, o de los 5 que más miro, este, allí donde dice favoritos, acá de este lado, al lado izquierdo, igual con el control, si vienen acá donde dice favoritos, al lado derecho, una vez que ustedes ingresen en favoritos, al lado derecho, se pone donde dice agregar canales. Igual con el mismo control, cambiamos a este lado, y le ponemos agregar canales, entramos, y ahora sí, se nos despliegan todos los canales que están disponibles. En este caso, si yo quiero agregar, digamos, el 2, 1, el 2, 2, el 3, quiero agregar el 4, o quiero agregar también el 1, 1. Ya seleccioné los canales que yo más miro, este, por decirlo así, en especial, y aún es que lo selecciono, acá al lado derecho, dice agregar o cancelar, igual con el control remoto, me voy a donde dice agregar, y le doy este, entro, allí, le doy agregar, y se dan cuenta que donde dice favoritos, ya se me puso, este, una lista, acá de este lado, miren, ahí está, favoritos 2, en favoritos 2, no tengo canales, favoritos 1, tengo los que yo agregué, que es el 2, 2, 2, 3, 1, 3, 4, y 1, 1. Ya una vez que los agrego, a la derecha, mero abajo, dice guardar y salir, ya nada más con el control me voy, donde dice guardar y salir, le doy este, entrar con el control, y se habrá creado la lista que yo nada más, este, agregué, se dan cuenta, 2, 2, 3, 1, 3, 4, y regresamos al 1, 1, 2, 1, 2, 2, se dan cuenta, solamente aparecen en sus canales, y de esa manera amigos, se crea la lista favoritos de canales, para su televisión, aquí están los, los que agregué nada más, espero que les sirva esto amigos, y nos vemos en la próxima.